Bueno, este viernes es la última fiesta distrital de nuestro departamento por el ciclo de Vendimios 2019. Es el turno de ciudad, así que bueno, ahora presentamos a las candidatas para que los inviten a todos ustedes a acompañarnos. Pero bueno, es en el Teatro Roma, las 21 horas, y la entrada es un alimento no perecedero. Son cuatro candidatas, que ahora las voy a dejar a ellas que se presenten. Hola, soy Florencia Galdiano, represento a la institución, a la biblioteca Francisco Peñasco. Y bueno, les invitamos a participar en el Teatro Roma el día viernes a la elección de la reina. Tengo 18 años. Me llamo Mónica Alfaro, tengo 19 años. Fui convocada por la delegación municipal Barrio Valle Grande, que está representada por Ana María Miranda. Es quien la maneja al barrio Valle Grande, sería quien represento. Nada, espero que el 7 de diciembre nos acompañen todos. Mañana la entrada es con un alimento no perecedero y espero, bueno, que disfrutemos todo el NIMI. Gracias. Hola, muy buenos días a toda la audiencia. Soy Cintia Alcaíno, tengo 24 años, represento a la Federación Gaucha de Mendoza, coordinación de San Rafael. Quiero invitarlos mañana a que nos acompañen. Muchas gracias y que tengan buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Mi nombre es Marianela Hidalgo, represento a la institución Años Dorados. Tengo 30 años. La verdad que para mí es todo un desafío poder presentarme en esta vendimia. La idea es que a mi edad sepan que todo es posible y que se puede seguir trabajando mucho más aún para esta institución que está dada para nuestros adultos mayores. Así que, de este modo, queremos invitarlos mañana a las 21 horas en el Cineteatro Roma para participar y disfrutar de esta última lección que es La Reina de Ciudad. Muchísimas gracias.